Bueno, como informé a través de mi cuenta de Twitter, estoy muy agradecido por los 14 años de trabajo intenso desde Movimiento Ciudadano. Y hace unos días tomé la decisión ya formal al presentar mi afiliación al Movimiento de Regeneración Nacional, que encabeza su presidente nacional, Andrés Manuel López Obrador, porque simplemente estoy convencido que quienes militamos de tiempo atrás en las fuerzas progresistas pues tenemos que tener claridad, tenemos que ser congruentes y consistentes en el proyecto de nación que requiere nuestro país. Y bueno, esta decisión personal la comparto para todos aquellos mis amigos, para todos aquellos los poblanos y por supuesto convencido de que es una muy buena decisión. ¿Es que no hay candidaturas en 2018 por este partido para la gubernatura? Es prematuro, no es mi intención abordar este tema de las candidaturas. Hoy estoy concentrado en cumplir con ese mandato constitucional como presidente municipal de San Pedro Jolula. Estamos trabajando bien, vamos por buen camino y en ese sentido, pues hoy simplemente estoy decidido a que aquel tiempo libre, aquellos fines de semana que cualquier servidor público tiene, los vamos a utilizar para fortalecer este gran movimiento que estoy seguro que no solamente para Puebla, sino para todo el país, tiene ya generado muchas expectativas.